¿Por qué los castores construyen represas? Los castores construyen represas para crear hábitats acuáticos adecuados para ellos y para facilitar la obtención de alimento. Hay varias razones clave por la que los castores realizan esta construcción. Número 1. Refugio y protección. Las represas proporcionan un lugar seguro para que los castores vivan. Al elevar el nivel del agua, crean un refugio que es menos accesible para depredadores terrestres. Acceso a alimentos. Al construir represas, los castores pueden crear estanques o áreas de agua más profundas cerca de sus madrigueras. Esto facilita la navegación y la recolección de alimentos como cortezas de árboles, brotes, hojas y raíces acuáticas, que son una parte importante de su dieta. Facilitan el transporte de madera. Los castores también se alimentan de corteza y madera. Las represas pueden ayudar a mantener la madera fresca y sumergida en el agua, lo que facilita su almacenamiento y transporte hasta el lugar donde la consumen. Regulación del nivel del agua. Las represas ayudan a mantener un nivel constante de agua en el entorno del castor. Esto puede ser beneficioso para la protección de las orillas del río o para garantizar un suministro constante de agua en caso de sequía. Creación de hábitats diversos. Las represas pueden transformar áreas de agua poco profundas o arroyos en hábitats más variados, permitiendo que crezcan plantas acuáticas y proporcionando hábitats para una variedad de especies de peces, insectos y aves. Es importante destacar que los castores son conocidos por ser ingenieros naturales muy hábiles y sus represas pueden tener un impacto significativo en el ecosistema local. A menudo, crean hábitats ricos en biodiversidad que benefician a muchas otras especies en el entorno. Sin embargo, en algunos casos, las actividades de los castores también pueden generar desafíos para la gestión humana de los recursos hídricos.